Se abriendo el launcher ya Y ya saben como funciona esta hora Que dura 3 horas abriéndose Ya estoy entrando ¿Vuelve a la skin que usaba antes? ¿Estaba usando antes? ¿Cuál? ¿Cuál estaba usando antes? Miraba, ahí pero organizó los cofres, güey Güey, puta, se puso a bretear, ma Supiera que voy a llegar a iterar toda la mierda En algún cofre random que me encuentre, ma En alguna de estas mierdas random Güey, puta Con respeto Puta, milagro, ma Por una vez se puso a bretear Está brava aquí, que se yo Uno que otro si me falta acomodar Sí, yo no lo voy a hacer Vea, tengo esta vara, ma Que usted me había pedido Arena de almas Vea, se la dejo en este, ma ¿Dónde está esta vara puesta? Se la dejo ahí El oro lo voy a dejar Porque para nada lo ando, en verdad Ok, dinos, me voy para el nero, ma Voy a dejar de agarrar bloques Como en la 115 me dijo Ale, ¿verdad? Por ahí Puta, no se va a poner la Spotify ya O cuánto me había dicho Voy a cerrar esto Seguirá construyendo la casa Ale 115, va Está bien Yo le digo porque esa es la que usted me dijo, ma Tipo Que quede claro Ahorita rompo ese portal Yo pero me siento con el skin de Madre, pero ¿por qué pone? Ah, ese emote se llama Vegetta Madre, ¿de cuánto está ese puto emote? Yo pensé que ese emote Es que como el que usted tiene Sale el mismo, güey Ay, pero no, no Pero se llama Ale eso ¿Qué putas? ¿Por qué salen dos? Jerby, ¿qué putas hizo? ¿Qué putas hizo? No sé cómo lo puso Jerby Qué putas, güey Espérate, ya lo saco, va Te sentí tan raro Qué putas, güey Sí, ma, yo estoy en la 115 Puta, ¿dónde estaba el portal mío? Bueno, da igual Con qué ser relativamente cerca de esta vara Madre, hubiera despichado el portal En verdad No, eso ¿Dónde está? ¿Qué es esto? Lo voy a despichar de una vez Dejes ir por tal Viper, no vamos a hacer una escalera Los portales van a estar arriba A un campo de ancho y tres de altura Ok El resto no les va ¿Qué putas con ella? Yo tengo determinado que avanzar Y me los saco, verga, a todos Jerby, madre Sea serio, man Sí, tengo Mechero La re puta, madre Madre, ¿pero qué es este? Hijo de puta, madre Toda la familia Jacobo, ¿no es? ¿Tienen que dejarme en paz, güey? ¿Está viendo esta mierda, madre? Hijo de puta Poco de chanchos, madre Hijo de puta Chiquitillo Todavía jodiendo Encuentré la skin de Yerbón ¿Cuál es esa skin, madre? Madre, nada más Por favor no se metan al nerd Desde Desde donde está El portal Por el ¿Cómo se llama? Por el Mercado Y ya está, nada más Nada más para hacer el portal Aquí arriba Y luego ya A ver si se puede matar La del E-mode ¿Cómo que la del E-mode? Ok, voy para arriba ahora sí Jerby, ustedes no tienen Ni full diamante ¿O sí? ¿O ya consiguió? Voy a poner esto aquí No lo he hecho No seas tan hijo de puta Jerby Todo eso lo tengo que rellenar también Porque no quede el mero Espiche que hice aquí A ver, este lo voy a quitar Aquí era donde estaba El portal Justamente Ok, de nuevo Ahora lo voy a tapar Y hago el portal Aquí, ¿no? Justo, supongo Miedo Ahí Luego hay que ver Cómo hacemos una bajada Madre Supongo que ponemos Escaleras A ver si Lleva aquí Perfecto Con agua Ah, bueno, sí Ya hacemos la bajada Con agua Para que sea automática Mamapilla Ya pongo el agua Ay, pero Póngame las coordenadas De su portal Las que están dentro Del nether Dice que son Dice que son No, no, no 96 115 Y menos 198 Con nenas rojas Ah, pero para subir También sirve ¿O no? La de yerbón O la del pescado Póngase la de yerbón Para verla Esas son De tres de altura Me había dicho Tres de altura Y dos de ancho Aquí le dejamos Un toque así Más Porque es Es la entrada De un portal Ya luego Si va a hiper Quiere que Cora estampada No sé ni Para qué Lo que es esta pared Si luego Lo voy a romper ¿Para dónde pico o qué? ¿Para dónde agarro? ¿Cuáles son las coordenadas Del portal suyo? Ganas de pedir libre Ni madre ¿Por qué? ¿Cómo está la vara? Baje la Z Ok Línea recta Entonces Tengo que picar D2 Así ¿Verdad? Sería Básicamente ¿Hasta cuánto? A Z A 0 Ok Nada de pedir picha Más Ustedes siempre Pasen eso Más Ustedes siempre pasen eso Uy Más Qué puta Así es Qué puta Si es la del skin Es la del limo Espérate Espérate Ok Ok No me aguanta Un pichazo Qué pecado Buen Buenas tardes Qué pecado No hombre Con esa cochinada Con esa cochinada Para eso Mejor no pique Ni mierda O sea Serio Quite 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 No estorbe No hay que cochina de pico Se maneja No hay que El favor Yeru Véalo Para todo playo Más Yendo para abajo Y todo Uy Se vuelve la flecha Ah no No llega tan lejos Él solo quería ayudar No hombre Es con esa cochinada Es vara We 100 bloques Más Tengo que picar Uy Voy a aprovechar Toda esta mierda Para Para que el pico No se me rompa Ya hombre Puta madre Todo el techo Me lo estoy volando Sin querer Uy Bueno El yerby No tiene ni Encantamientos Madre Y diciendo Que nos va a despichar Para todos Según él Bueno Me he Encantado lo que es más Vale ¿Por cuál va? Pero yo ya soy por llegar Para la vara Para la vara Para la vara Siendo una X Aquí Puta que verga Soy cuarzo aquí Y aquí está Y aquí está Y aquí hay que hacer un puente Y aquí hay que hacer un puente Y aquí hay que hacer un puente Esto se supongo Me imagino que lo vamos a poner ya Lo supongo O algo Para ir más rápido Obviamente Aquí ya hice la solita del 0-0 yo ¿Aquí del 0-0? Para poner el portal del 0-0 Ah, ok, ok, está bien. Ok, aquí iría al portal del 0-0 entonces Espere, te quiero ver si esto me quedó parejo No me hagas, no me hagas Un stock en el 1 A ver No me hagas, no me hagas Eh, tome. Para que ponga el cartel es para donde van las varas. Aquí sería eso. Sería mercado. Ay, madre puta. ¿Quién más está por ahí? Fabs y Sofi, ¿verdad? ¿Para dónde van? Ponga ahí el nombre de usted, Viper y creo que es Kenny los que están ahí. Pero en todo el mundo, güey. Vive ahí, ¿no es? Y el mercado también. Todo el mundo se va a juntar por allá. Yo creo que esta dirección es para acá y para allá Kevin, Billis y Fela. Sí, hay que ver las coordenadas de esa gente. Creo que Jerby está cerca de esos más, entonces sí nos puede llegar ahí. Sí, sí, pero ya eso le toca a ellos, no a uno. Sí. Ok, y tengo pensado algo. Podemos hacer una baja aquí en este 2x2 y rodearlo aquí con los portales. ¿Cómo, cómo, cómo? No, muy complicado. Aquí podemos hacer una baja y estos lados rodearlos con el portal. Ah, el portal Paira00 dice. Ajá. Ah puta, jugamos un verga obsidiana entonces. No es tanto placho. No es tanto placer. Usted está diciendo que cada pared sea un portal, ¿no? Es lo que entiendo. Va, ya le digo. Por fin, ¿qué? Sí, History también. O sea, que usted suba aquí y en vez de seguir al portal, usted sigue por aquí y baja. No, claro. No, creo que yo lo creo. No, creo que no, no. Invix, Invix, ¿alguien más vive por ahí? Creo que no, no. ¿Cómo, cómo fue la vara? ¿Era en cada pared, no? Es que usted estaba pidiendo un cartel que... Eh, digamos... Pasa por paso. Digamos. Aquí un portal. Aquí otro. Ah, en la parte de aquí, de arriba, ¿ahí es usted? Ajá. Ah, ok, yo lo entendí como en las paredes bajando, por eso le dije que se ocupaba un pichazo. Ah, no, no. Ok, ok, sí, está bien. Es para dejarlo bonito, y que haya cuatro portales en cada dirección. Y la idea es que si se meten más gente en el servidor, que se vayan para otro lado más, porque ya aquí es como un vergado agente. Sí, no, realmente, por poder, tipo, en caso de que se meta alguien más, pues hacemos otra entrada por algunos de estos lados para llegar, o qué puta sé yo. No, por eso, o sea, o sea, es que, dígame, ustedes están full, o sea, ustedes están full este, nosotros estamos al sur, o sea, no hay. Ah, no, ustedes están al oeste, nosotros estamos al sur, que vaya gente al oeste y al este, sería lo indicado. Ok. Para, no, para usar todos los lados, porque muy feo que todo el mundo se haya acumulado, digo yo. Si, todo el mundo se va a meter allá, güey. No, espérate, porque, no, espérate, porque para donde nosotros estaba Boggy, Didier, y Galeo, no, bueno, Boggy, no sé, eso, Kanji. Pero Didier no estaba por, no estaba por cero cero, por el spawn. Y sí, y nosotros estamos casi en el spawn, nosotros estamos en el spawn. Ah, güey, yo no sabí. Sí, sí. Bueno, entonces sí, hay que mandar más gente como para el este, digamos. Bueno, voy a poner estos cuatro obsidianas que me lograron mientras. Si no, ahorita podemos ir a minar. Sí, sí, nos va a tocar ir a minar. Para hacer la conexión ya está hecha. Sí, sí. Hay que dejar la minarla, entonces. Eh, D.C., Jaleo. Me voy yo por el milado, supongo. Bueno, yo, no, yo voy con ustedes, una vez. Ah, una vez. Y una vez les hago la bajada con, con liarnos. Váganla, váganla. Ah, bueno, una en cada portal, dice usted, de esa vara. Mae, alguno de ustedes puede ir a conseguir hielo, pero un bichazo. Mae, es... ¿Cuál es el hielo que se ocupa para estas varas? El hielo perfecto es la vara, ah. El hielo compacto. Hielo compacto, esa vara. ¿Eso se puede craftear o solo se encuentra en los glaciales? Se encuentra. Se encuentra. Ok. Y ya les hago yo la bajadita con la liana esta azul que tengo yo. Ahí, dale, dale. Qué pereza que expone esto, sí de puta, mae. Le chambeo yo más de usted que Viper. Como la... Sí, weón. Jajaja. Ahí envió, madre. Ah, bueno, perfecto. Se puede conseguir esa vara. ¿Va a pensar lo que voy a hacer yo? ¿Qué? Me voy a hacer un refugio al Fallout. Ah, la puta. Yo vi un mod de Minecraft que es de Fallout, weón. Que los Creepers, madre, son una mega nuke, weón. La mierda de esa. Eh, ¿dónde le hago? ¿La bajas de aquí? Sí, sí, por ahí. Por ahí está ahí. Cuidado que mae, se va a caer un pichazo, cuidado. Tengo caída de pluma cuatro y si no me caigo en su vida. A ver. Ah, bueno, no, no, no era tanto. Se salvó. No, yo voy a buscar obsidiana. Ah, está buscando en ahí ahorita. Ok, vale, picha. Voy a ir a buscar obsidiana yo. Ah, algunos están en una mina, mae. Algunos de los que estoy jugando ahorita. Boggy, Jerby. Qué enemigo que está en el Nether, weón. Pero está en la choza, creo. Ah, pensé que había una jungle aquí a la par de la choza. Y era que este hijo de puta había plantado esa vara, mae. Madre, pero sí, aparentemente Sophie había hecho unos caminos a las casas, mae. O al menos eso me dijo, mae. O me preguntó que si podía hacerlos. Entonces yo asumo que vive cerca. O sea, mae, por un bloque de agua. Y eso es donde yo fuiören Sophie. Y está cerca, Nora. O no. Creo que ya les hice las medidas. Sí, eh. Como? Ya les hice las medidas. Me quedé como 3 corazones de la calle. Pues pan. entonces ellos si se mataban sin eso. Con el 3 sí me mataban con la calle pluma 3. Sí, sí, por eso, güey. Bueno, porque aquí hay una abeja cagada. ¿Cómo? Hay una abeja que está cagada, güey. Ah, sí, sí, ok. Si no, sí está cagada. Bueno, entonces, si no, Sofío, ¿qué va a hacer un camino hacia la choza? Sí se lo hizo al final. Qué mobo, pichado. Al futuro, dice el presente, Playa. ¿Qué ha pasado? Qué puto, güey. Yo no pensé que se lo fuera a hacer al final. Madre, usted tiene que ir a verlo. Sí, sí, ahorita vamos. Bueno, no hay ningún puto lago de lava, güey. Y tampoco ninguna mina. Va a tocar meterse, si no. Sí, hombre. Va a tocar hacer un pa' abajo. Si quiero, si quiero empiezo ya. Sí, sí, vaya empezando. Yo a ver si no toque más, y si no, me tiro de una vez. Me voy pa' abajo. Madre. Cagada, güey. Le di un lago de lava, de hecho. Madre, pero yo lo... Si es el que yo creo, yo me lo fumé todo. Suado en toque. Va, pero usted agarró la... La obsidiana de esa vara. Va, pero usted agarró la obsidiana de que el... Que yo había agarrado. Que es en el cofre. No. Ok. Ok. Un momento. Ahí sigue, dice el hijo de puta. Aquí no hay nada, madre. Sanos cofres. Hijo de puta. No puedo haber dicho eso, hijo de puta. No, dale, yo tengo como cuatro stacks obsidiana. Si me está escuchando. Qué picha, man. No, es que yo me vale todo uno de esos... De esos bichos, man. Hombre, le voy a madre y bien. ¿Con qué o qué? Uy. Mira, eso está viendo en carne. Qué puta... Ah, no. Ah, no. Da un pepito de oro. Coman, sin más ahí. Ya voy full. No, eh. Ayer lo saqué, man. Todavía me queda como el hacho o así, pero ahí... Me dio pereza, man. Estamos haciendo las conexiones del nether ahorita, más bien, güey. Tendrón. No son. Asumo que nos vamos a poner uno por abajo. Tendrón. Qué picha, man. Aquí, en el total, como hay de sobra. Ya está, ya está la hora con cero, cero. Este también debería ponerle que este portal va para cero, como a cero, cero. Pongo uno aquí y le pongo otro de este lado. Bueno, le voy a poner uno de cada lado, porque no sé de qué lados van a llegar en el futuro. Si alguien va a tener una casa en otro lado. Y ese lado, supongo. Bueno, como sé que alguien va a dar toque, voy a ser buena gente. Voy a poner aquí, para que nada más esté donde conectan. Por andar en el inventario, yo no sé, me quemó uno de netherite. La netherite no debería poder quemarse. A mí me dijeron eso ayer, que no se quemaba. Yo no sé si me estaba intentando prolear, pero yo no lo tiré al fuego ni nada para probarlo. Así que... El ítem, sí, el ítem en teoría no se puede quemar. A lo que me dijeron. Veo, ahí propuso ahí, no se queman. Todos los ítems se queman, creo. Madre, a mí me dijeron que tanto el netherite... Bueno, el ancient debris como la estrella del nether, o no me acuerdo cómo era. No se pueden quemar. A ver, esta vara ya tiene portal en... En cero cero. O hay que hacerlo. Ah, la puta. No, no tenía portal, wey. Vara, vara. Hay que deforestar un poco esta vara, wey. Esta mierda. Ah, hijo de puta. Ay. Qué árbol de mierda. Qué? Ah, la puta. Es que... Es concurrente de lava. Pues pérdela, llamo, playa. Es que...? Bueno, sí, sí. Al árbol sí. Yo no le quería prender llamo a todo porque después se va a la mierda. El bosquecillo este. Ay, la re puta. Jue puta. Es cierto, no sé qué modo Diplasia, ahí está, se salvó Y la verdad es hacer un incendio controlado Creo que eso no le llega a ningún otro árbol Un árbol por aparte Vamos a estos, pero me los puedo volar así rápido La re puta madre De ahí Ah bueno, vea, este hijo de puta árbol más deforme Es que creo que esta zona va ahí, pero la vea protegido No sé si se esparce el fuego Creo que esta es la zona que está protegida No, 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 no cuenta como una revisión Perfecto, capaz ya la quitó Qué putas es aquello Es una mansión O es esa No, eso lo está haciendo Qué putas es eso Sí, no, eso lo está haciendo alguien A lootearla No, no, no Eso lo está haciendo alguien Sí, hijo de puta castillo Madre, ¿quién de puta se está haciendo esto? Eso kanji Qué putas Está subida más incómoda también Qué putas, güeyón No era barra cuando el madre dijo que se iba a armar un castillo, güeyón Y yo que no le creí Qué putas, güeyón Vea, mira, mira Vamos a ver qué tiene Qué putas, madre Uno lo termina y el server ya se va a caer Pero yo vamos a matar al dragón Y este madre no va a haber terminado esto Júrelo, madre Va a terminar llegando el reinicio Cuando iniciemos el server En la 1, ¿qué? 19, puede ser Con mods Y este madre no va a haber terminado esto Ahora Tiene una barra allá al fondo también Qué putas Tiene panera Y toda la mierda Y toda la mierda Qué putas, güeyón Con un ejército de perros también Sí, güeyón Qué pereza construir toda esta barra Mira cómo dejo los árboles estos Espérate Pero se puede ver Qué tiene aquí abajo No, no, no 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 ¿Para qué, Ale? Vale, me buggeé suave. Ya. Ah, ¿te habías pegado? Sí, sí, me hubo buggeado. Bueno, ¿qué proseguimos? Y D, ¿deberíamos conectar donde David y esa gente o no? Bueno, es que David y Hank y yo somos la misma. Eh, es donde, perdón, donde Kevin y Vilnes y no sé qué más. Usted sabe que el detalle de esa gente, que esa gente como tiene todo protegido, no me puedo entrar al portal y no sé cuál será. Pues yo sí puedo, si usted me dice, ¿para dónde está? D, desde mi base yo sé llegar. Ay, jale, jale, jale. A ver. No se me chico, padre. Vale, hermano y yo, David, va. No está viendo, güey. Qué madre dejo con un hueco ahí, güey. Puta, toda la vida van a hacerme este pedo. Ahí está, el monstruo. Voy. A la puta. Chelsea. Ah, no le tiene nombre a los otros. Esto. Nero. Levanta la cocina y ya está. Jajaja. Madre, viene usted la estalla de risa que me pega ahora yo temprano con este hue puta gato y Didier. ¿Por qué, güey? Madre, estaba a Didier en un bastión y viene, viene, viene Didier y le enseña un hue puta bus. Y digo, madre, peguele un balazo a este gato, nada más. Madre, se teletransporta, ya se barrajón de a Didier y nada más va a Didier pegándole el pichazo al gato. Y vieron el mero corrión que se pegó Didier y lo terminaron matando. Qué pecado, madre. Madre, es que se pegue y soy imbécil. Qué estúpido. Vamos a ver. A ver, vamos a ver qué. Madre, suave, pero al chilo usted no se puede meter al portal si está en zona protegida. No, no es que no me pueda meter, es que lo tienen con vallas y yo no puedo acceder a las vallas. Ah, ok, 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 ok. A mí me dice, madre, si quiere venga a traer, no sé qué demás, está todo cerrado, yo sin permiso. Yo como este hijo de puta. Jajaja. Sí, güey. El hijo de puta también es otro que esclaviza a aldeanos, el hijo de puta. Dice, con Kevin y yo el server que teníamos nosotros, era Kevin y yo los que estamos sacándolo adelante. Y aquí cuál granja nos falta hacer. De las importantes. La de otro, la pesada. Sí, esa. Madre, por allá, yo siento que tiene que haber un plugin que hace que no spawnen de día a playa, porque de día al chile que no salen bichos en la hora de eso. Pero nada. Es que, Madre, también considere que cada mente está generando... No, no, pero playa, ayer estaba yo solo. Bueno, estábamos Viper y yo, y no generaban nada cuando era de día. Y de noche empezaron a salir un vergaso de bichos. De ahí sí, ya le toca a ustedes, yo no sé, y ya. Tipo, tiene que ser que hay un plugin que está cambiando esa mierda, o no sé si es un comando o una mierda que uno puede poner. O podemos hacer la pesada y revisar eso. Sí. Y a ver si esa se genera o qué. Sí, porque en total ya podemos hacer observers, que era lo que ocupábamos. Aquí está la basura de Jerby. Eh, pero este madre creo que no tiene portada al Nether, gane. Jerby está aquí, Jerby. Jerbón. Jerby que va a estar teniendo, aparte de ganas de matarse, dios mío. Jajajaja. Jajajajaja. Qué ser más malparido, gane. No está viendo qué chozón se maneja, gane. Legítima casa del río azul, gane. Hijo de puta, salgan de mi propia. Jerby, acá, ¿dónde se va a hacer su portal al Nether, gane? Me voy a pasar aquí, en la puerta, fui a sacar obsidiana justo para... Ah, bueno, hágalo, hágalo. Ok, vaya, hágalo y luego se lo subimos. Vamos a ir por el de esta gente. ¿Qué es? Me lo estoy haciendo. ¿Me lo estoy haciendo? ¿Cómo? Unir, unir. No. No, madre, venezolanos no aceptamos, vámonos. Man, qué pecado, man. Jerby, si puede venir, si quiere, ah. ¿A quién va a saltar Jerby? No veo qué pinta, gane. Es que, madre, ponga yerbón, es el de, es el más del emote, gane. No, no, pero madre, tiene que escribirlo en minúscula, es todo. Yerbón en minúscula, así como lo puse, pero con minúscula. Con minúscula. Ahí lleva una vara de nieve, por ahí tienen que vivir. Ah, madre, estos dos meses creo que tienen cerca la vara de hielo. Eh, quizás. Me suena, madre, cuando yo pasé por aquí, creo que hay un bioma de eso cerca. Eh, este hielo no, este hielo no nos sirve, es el otro. No, 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 yo estoy hablando del otro, el de ahí se Spikes es la vara. Ajá, ese. Sí, sí, sí. Si no, yo creo que yo puedo revisar con el mapa. Ah, bueno, sí. Sí, este me acabo de poner que está la pura para el bioma ese. ¿Uno que necesita de toque de seda? ¿Pasa vara o no? Sí, toque de seda. Ok. Ah, la puta, yo no tengo todavía armado el pico de toque de seda. Yo tengo también. Yo tengo que armármelo a la choda, entonces. No, no, no. Me hubieran devaganez mío de菜 totalmente . Me hicieron devaganez estos dos hielo de puta. Los copareshetes aquí amut. Todo metido aquí güey, ¿no? Me encanta que los accedan aquí ¿no aplordes? No, no, no. Vean playeno, y las camas, vean, un camarote se armaron los hielo de puta. Un camarote triple, madre. Madre, y no sé cómo se hicieron para poner este block aqui. Ah, madre ¿la mochila se puede poner en la jupa? Sí, sí, eso yo sé. ¿Para cómo lo pusieron y los dejó de aquí? Dejarlo ahí, simplemente. Buena pregunta. May, como estos madres pueden vivir aquí y escuchar a los aldeanos así todo el rato, wey. No sé, yo por eso los hice un toque apartado y por eso me voy a enterrar bajo tierra, digamos. ¿Dónde tienen el portal? Ah, aquí está. Ah, ok. Ahí está. No, abrame los aldeanos de una vez y me hago el pico. Uy, de ahí wey. Aquí está, esa gente tiene los aldeanos aquí, abrame los para sacar el pico de una vez. Vale. Las trampillas puede, ¿no? No. O sea, eh. No sé cuál es. El de aldeanos, o sea, el del pico creo que está aquí. Pero, ay, pero cuidado, los de todos abiertos, playa. Aquí, aquí está el del pico, aquí ahorita. Ah, bueno, está bien. Esa está. Hostia. Ah, y no puedo interactuar con ellos, de putísima madre, luego voy a mi casa. Ah, bueno. Vale. Quema. 114-51 Sería llevarlo a 0-0, no? Más lo más fácil Derrumpámoslo primero Estoy subiendo ya Dale No subo así Haga la subida con las lianas Mejor Si yo no tengo Dillo ¿Por qué cree que le estoy diciendo? Pero se las pone después y ya está, no? Uy, mae, que paso recto ¿Cómo, cómo? Rompos esa hora y yo... Ay, mae, que va hiper más hijo de puta Qué ganas de pichacearlo, mae Rómpalo, mae Rómpale una pierna mejor, hijo de puta Solo hace más que estorbar este hijo de puta Rompese el portal, eh Y suyo Te lo voy haciendo arriba Eh, ok, si Ok, aquí ya lo hago Va hiper viejo puto Cállese No, venga cálleme La cañera, no sé, no sé, no sé Con sus apoyaditos de creativo Para otro lado Lo que se ocupa de una mujer usted Perdida Lo voy haciendo, hombre Tania Los más respetos Ehh, p*** Mi t-sería... Lo hacemos aquí a un lado supongo O donde Estaba justo en este bloque donde se subió De la vara Pero ahí lo podemos hacer uno a la par Si fuera el caso Me va a tocar correrlo, sí No, yo voy a correr eso Pónganlo aquí y yo corro esto Bueno, dale, está bien Madre, buenas noches que lo vimos Me rompen ese pedazo yo ahí arriba Aquí, aquí, aquí Pero Viper, un Viper, hijo de puta Necio, quítate, mae Te pusiste en la de esta cosa Madre, lo puso en el puro El portal no estaba donde debería, de hecho Playa, estaba justo ahí, güey Bueno, igual No, el portal estaba aquí No, pero igual me hace el TP, güey Igual me hace el TP, Playa Ah, bueno, entonces vale, piche Si, no, digo Pueden haber un par de bloques de De diferencia Y si se despechas y reclama que hay después Disculpa, Viper Voy Voy a ir ayudando a Jerby, yo Dale, una vez A ver, que mala suerte el puto este Si no me lo acepta, me hago TP forzado, güey ¿A dónde hizo el portal? Uy, suave, madre, me bugué, güey Ya Pues puta madre, cuando uno se STP se buguea Ah, o es para mí Eh, sí, cuando te haces TP, cuando te mueres Ahí Está solo tú Ya ¿A dónde está la hora? No salió bien Jerby, ¿cómo putas esperaba que le sirviera aquí? Es cuadrado, es cuadrado, yo sé, estaba probando Man, ya se me diga Espérate, espérate Estoy analizando Ay ¿Qué es esta mierda, playo? ¿Qué es esta desgracia de portal, güey? Acá, 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 acá Eh No sé, acá, a ver Es de 3, ¿verdad? Bien, no, no Con 2 Tipo nada más que el tercero va para arriba Espérate, voy a robar media Bien, hasta me ha quedado que ya le encendí el portal Ah, la puta Pero este mae ¿Dónde puta salió? El poco de endermans que vemos aquí Bueno, este mae salió súper cerca de 00 también ¿Qué es ese despelote que están haciendo, playo? Conectando todas las casas por medio del nether Básicamente, güey No, 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 no ¡Vamos! ¡Sana puta que hay más! ¡Vamos! ¡Prayo! ¡Los escucho! ¡Les salió súper cerca el portal a Jerby! ¡Los escuché por un segundo! ¡Qué mierda! Creo que se alejaron mucho. ¡Ah, la puta! ¡Estás listo! ¡Ah! ¡Aquí no por ese lado no es! Voy a ir por el otro. Pues lo que me bajé a la mierda ya está. Ok, pues aquí llego y hago esto Puta sal, ahora Ahora no puedo tapar aquí, güey Buenas, se acerca la vara Ve aquí, sí, sí, aquí ya está el cabello No sé, para 0-0, váyase 0-0 Para el otro lado es más bien Bueno, para su choza, para nuestra choza, sí Sí, sí, es para allá A ver, voy a hacer más carteles ya Como putas lo mataron, no sé, endermanza este huevón Entonces, a ver, cómo lo hacemos Entonces, si ya viene saliendo para Para este lado salía mercado, por ejemplo No me alcanza mal, hay mucho texto Voy a ponerlo así Y para, no puta, para este otro lado Uy Estaría David David ¿Quién más está? David, Ale Está Kevin, está Bill ¿Quién más está? Pues ESC Y aquí adentro Sería Eh Pero, por ejemplo, puedo Ok Ey, no es la de mercado, eh Esta es la que acabamos de hacer ahorita Ah, ok, ok Ah, mira, si no va a aparecer ese héroe, el mercado es para el otro lado. Ese que acabamos de hacer ahorita, ¿de quién era? Sí, ajá, no me acuerdo. ¿Quién era? No me acuerdo si era un kanji, no me acuerdo. Ah, no, 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 ya me acuerdo. El que estaba en la montaña de nieve. Yo creo que se había empezado a la montaña de nieve. No, no, no. Y ahí está. Y falta poner... este es el de 0-0, ¿verdad? Sí. Falta poner el cartel aquí. Sí, de este lado. Yerbón, entonces... Daría... Yerbón... Yerbón... Y no sé quién más... No sé quién más vive por allá. ¿Dónde está? ¿Desapareció la mierda de eso? Está mismo. Pláye, vaya forma de referirse a la madre. Están tardando en decirme feliz cum. Pláye, feliz cumpleaños. No sé qué cumplea hoy, güey. En su mayoría yo creo que están las barras estas. Hay que conseguir el... La vara de esa madre. Entonces aquí... Tela Vilnes, ok. Yerbón Cueva. Amigas parasociales. Están hijos de puta. Ay... Yo creo que sí. Ya está. Ahora, van a dar directo a la choza de Yerbón. Ayer vi que cerrón de la bajada. Ale! ¿Me puede dar de las barras esas? No sé si las quiere venir a hacer usted... Oh no, ¿qué hay? Aunque creo que no es suficiente. Bueno, no, sí, bastante. Es bueno, es bueno, no hace falta, bueno. Yo tengo un montón de esta hora. Bueno, no ocupábamos a ver eso, Kanji, tipo. En fin. ¿Entonces hasta las 4? No, Adrián, ¿por qué quiere que me quede hasta las 4? Man, ¿por dónde putas va ahí, güey? ¿Por qué me quiere joder el horario, güey? Más de lo que ya lo tengo. ¿Cómo las van a mejorar, Maddy? Yo le puedo dar una. Las puede duplicar con diamantes. Pero todo tiene un precio, así que un rojo al simpe. Ay, mae. No me paso. Mae, no sé por dónde subía, güey. Buenos días. Ah, por aquí atrás era. Casi. Le costó, ah. Mal aquí. Ya, ya. Comienzo llega. Sí, sí. Ah, por aquí. Queda hasta arriba eso. Vamos a ver. No le queda nadie más, ¿verdad?, para hacerle esto. Eh, creo que no, mae. Por el otro lado. Por el otro lado. Por donde, por donde buildings estos más, ¿lo hizo usted? Eh, la subita, sí. Ah, bueno. Todo bien, entonces sí. Todavía sí. Están todos, creo. Maddy, y... Di que sale Wither, entonces. Es lo que queda. ¿A la llave? Si quiere. Nomás es farmear las cabezas. Puede ir haciendo algo. Y, mae, es que no tengo loot en playa. Yo sí. Y va farmeando usted, si quiere. Eh, vale, está bien. Voy a referirme las coordenadas en el chat de David Barnes. Un toque. ¿Para qué él hizo encima? Yo se lo vi por medio rojo. Descanse, Fabs, mae. Buenas noches. Yo mañana también me tengo que levantar temprano, mae. Qué picha. ¿Dónde me metí, mae? Más bien. Yo voy a ir consiguiendo... Ya sé que... Ojo. Dale, yo voy a ir consiguiendo el hielo, más bien. Ah, no. Sí, sí. Dale por el hielo, mejor. Bueno, pues nada. Voy a buscar yo las rupas, por favor. Vale, bien. Va a haber hecho esta hora, mae. Mejor. Sí. Para el fondo. Son las cuatro y veinte, casi ya. Pero aquí no, mae. Y el hijo de puta, Adrian, quiere hacerme quedarme hasta las cuatro. El hijo de puta es este, mae. Ah, estos hijos de puta usaron ese hielo para esta hora. Sí, mae. Con hielo. Para que sea más rápido. Mejorar, mae. La que se ve así, vea. La que se ve así, vea. Pero... La que se ve como esta. ¿Dónde mierda? Mae. Viper, ¿yo le veo a usted el pico con el circo que estaba hecho o no? Eh... Eh... Sí. Puta, ¿me lo das? Eh... ¿Era mío el hielo? No, hijo de puta. Yo le di uno que era mío. Eh... Ah, no. Entonces no me lo di. Me diste uno, pero este era el mío. Porque yo traí para que le encantaras. O que le pusieras que... Eso. Ah, madre. Entonces, mae. No sé dónde lo dejé. Ah, ¿quién está la vara esa, mae? Vaya picando usted. Ahí es del hielo ese. Bueno, tiene que haber. Ya vengo yo a ver si encuentro. Se craftea. Yo creo que sí, mae. Yo no le obligo a nada que no quiera. Y bueno, si se lo hice. Mae, ¿será que lo perdí? Mae, yo creo que lo perdí cuando fue la mierda esa. Con lo de los bultos, mae. Sí, no, no tengo. No, no está en ningún lado, creo. Mira a mí que el hijo de puta va a ir, pero me lo robó, mae. Mira, me lo quiero a ver, el hijo de puta. No sé de nosotros, dijo, va a ir para allá, entonces. O kanji, sí, es que ocupamos hielo compacto en cantidades industriales, playa. Básicamente. Por allá debería poner eso en el mercado, va ahí, pero. También. Este es el mío, dale. Venga. Se lo arregla después con el mending, va. Me parece. Buenas. 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 Ahora se lo traigo arreglado. Dale, dale. Ya abajo está la choza ahí. Vamos a seguir. Usted pique por el momento, ¿cómo puedo mejorar el pico yo? Sí. Sí, no. Yo puedo picar rapidísimo. Bueno. Estoy lagueado, creo. Ah, no. Es que estoy pegando con el que no es. Soy estúpido. Oh, puta. Viper. Ah, no, mira. Ya vi. No he visto bien dónde estaba. ¿Y quién está esa voz? De Okanji, mae. Espérate, sucederón, hay un poquito de voz. ¿Qué? ¿Por qué no me deja? Ahora. Ya no me deja abrir el bulto, güey. A ver. Todo lo que pueda aquí. La mayoría. El tote. Si no, no creo que lo ocupe ahorita. Se lo voy a dejar aquí para ver cuánto llevo. No sé. Ay, qué estúpido. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. hacerme el pico. Claro, pero ¿qué más se hizo si tenía cinco lingotes? Si no fue el pico. Mira, un gato ahí. ¿Qué mierda? Hace un gato ahí en medio de la nada. Tipo, en este bioma. Mira, mira. Casi pasa recto. Gato Montes. Mi gato cuando se pierde playo ilegal. Literalmente como se siente Gary cuando va donde mi hermana, aunque está aquí a la par. Con vergas, se me está cayendo, bro. Ay, pensar que vamos a ocupar, tipo, probablemente inventarios enteros llenos de esta mierda. No, no es ni para la armadura. Pero más, yo no tengo para la armadura, que en eso todavía me hace falta sacarlo. Qué satisfacción el chichero ese sonido. Ya sale el enfermo del ASMR. Mira que hay mierda, se hace una esmeralda ahí arriba. Algo no puede haber miel. Dándose el sobo del día. Se me herme la mama. Claro. Gracias. Dios mío, esta hora luego, cuando estos mares vengan por acá, va a quedar tan raro que... Ay, no tengo flechas. Ay, no tengo flechas. Sí, no tengo flechas. Pero si es parte de... Estamos en plena revolución en el server. Es parte de... Así comenzó en Francia. Eso se jugó el sonido a ratos, ganze. Carepicha creeper Voy a tener que buscar diamantes Porque se le está haciendo Ah, no, va a poder duplicar las varas ¿O cómo? May ¿Qué neces? Uy ¿Te quieren morir de un hijo de puta? Duplica el límite A la puta Ah, no, al final A ver si se encontró una de las varas A ver si se encontró una de las varas Dios, vea cómo voy ya ¿Para qué sirve el backup del bulto? Playo, por si vuelve a pasar Que se borran las varas Puedo volver a un backup previo Porque antes no había ningún backup Porque no estaba configurado Voy a agradecerle a Vice por eso Entonces si pasa lo que sea Hay un backup del bulto En caso de que se pierda Cada cuánto se borran Más no se borran Yo ahí tengo todos los backups De los bultos que han hecho estos días Nada más sería volver al más reciente Y ya Mejoró lo que se borran ¿De qué mejoró? ¿El pico? Ah, ok, ok Sí, también el ender chest Eventualmente las shulkers Cuando las tengamos ¿Cómo que reinicie? Mira, acá tiene negerita No 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 me parece Ni por un rojo al simpe Madre, ni por un rojo al simpe Este mismo lo he dicho Dios santo No 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 De una mae que juega el rete 2 Toma Dr. Pepper y se vea anémica Yish, playa Necesitaría verla primero, wey Necesitaría ver a la mae Necesitaría ver en dónde me estoy metiendo, wey Pero ahí se me lo puse difícil, wey No conozco ninguna así Hay que hacerlo, wey Me deja cojo con filtro Como una feca, como una feca La vez pasada, sí, sí, sí Ya la vez pasada este maestro Es que creo que me mandó un TikTok, wey No me acuerdo qué era exactamente Lo que decía Pero decía algo como de una mae que juega el Red Dead y no sé qué mierda No me acuerdo qué era lo que decía Y yo le dije como rote una de esas y ya está Y por ahí fue el asunto No, no me acuerdo el número de traba lindo, no Ni por qué Okanji Veanle la escadita En serio, wey Una mae que estaba chantadísima con Play 5 jugando Red Dead y tomando Dr. Pepper O Kanji No lo busque, playa No lo haga No lo busque, no lo busque, mae No lo busque, mae Se lo digo en serio Hágase un favor, mae No lo busque Descanse Tamarín, mae Buenas noches Pero no buscarlo, playa No lo haga El chido El vara No vale la pena Esa es la trapdoor con hueco de mine, no sé No sé qué madera es Creo que la de madera normal, ¿no? La de rolling, digamos Puta madre Mira, de mi palo Gente de extirpada en el resolución ultra ¿Qué pasa a ver cuál es? Play, yo de esos salen como cuatro, mae Si usted lo busca de vivo le sale Voy a TikTok A ver Pero eso también tiene mods, playa Eso no es solo un texture pack Esas gotas y toda esa mierda No creo que sea un texture pack Algún shader también, sí Dice que es un resource pack De al menos 4096 pixeles Así que puede buscar de esa cantidad, weón Capaz si le sale Es que nadie en los comentarios pone, mae Tipo, la gente les pregunta y dicen No, vas a ocupar una computadora muy potente, mae Pero decir cuál es, weón ¿Qué? Tiene todavía lo que se encontró la otra vez en la fortaleza Ya me encontré en la fortaleza Lo que era para la armadura ¿Ah, sí? Sí ¿La presa? Ahí vamos Vea usted, mae Yo que pensé que Tamalín ya se había ido, weón No, eh Yo que pensé que Tamalín se había ido a dormir ya, weón Hue puta Pa' brincar Si quieres hacer armaduras pensadas en Ben 10 Con los banners, sí Sí, toda esa vara Puta, eso vieron a hablar No, 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 no ¿Qué es eso? Puta madre, yo tengo, no puedo tirar el suto ahí. Puta, no me pude pegar, ¿qué onda? Puta madre, qué tiro, esto. Puta, pero fue puta. Me voy a ir poniendo el hielo, supongo. Por mientras. Estoy echando el vergazo que tengo. Bueno, voy a ir más bien dejando el piso al nivel, tipo. Así, bajando uno y uno. Para luego nada más ir poniéndolo todo de pichazo. No sé si me voy a ir haciendo por partes o qué. Le decime que no está yerbi, para ponerlo a bretar al hijo de puta de ese, man. Para que haga algo de provecho. Cara de verga. No sé si me pongo el otro pico en la mano, no me va a dar el XP. Se lo va a llevar el otro. Madre. Madre, hijo de puta, yo no se ve. Madre. No pensé que habíamos picado tanto, madre. Me cago en todo. No, 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 no. Si, bien trabajado. Si quiere vaya adelantando usted la otra parte, yo hago esta, esta fila. ¿Para el otro lado? ¿O no? Pues estaba ahí, pero... No sé ni para qué busque. Si, muchos son como para la 1.6 o así, güey. Y pues no sale rentable, madre. Vamos a volar esto con este pico, madre. Para arreglar un toquecillo. Ah, la re puta madre. Madre, ni siquiera hago el portal todavía. Qué putado, eh. Qué montón de stacks se gastan solo por esta hora. Bueno, es que se me van quitando el inventario y el hielo y se me va llenando de nether. Bueno, y aquí está. ¿Está usted? A ver, voy a agarrar esto. Puta madre, si se me fue un stack y algo es no vara madre. Vale, voy a hacer un cofre doble aquí. Y todos estos barcos. Y ya bueno, voy a ir por las barras que se hicieron TP a la otra dimensión, güey. Vamos a ver, vamos a estrenar esta vara. Hue puta. Hue puta. Sal con estos bichos. No se quiere quitar. Acá en 00 también deberíamos hacer otra de esas barras. Vale, pero agarró para allá, ok. Agarró para acá entonces. Este maje puede un novio lo rápido que uno va a coger esa mierda. Vamos a ver. Vamos a ver. Ah, vale. Puebla. Vue. TRIBLA. 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 Voy a terminar despichando las barras del mouse para hacer clic, tipo los botones, haciendo esta barra acá. Yo creo que ya es sano, de momento. Si, si, ya es sano. Si tiene, bueno, vea, tome, tome, vaya, haga un cofre por ahí y le pone todos los, eh, ¿cómo se llama?, todos los botes que pueda, con esa madera que le di, era un stock, a ver, ay, hijaputa. Y yo tengo para hacer más aquí, ¿verdad? Sí. Veamos que los tiraría, ¿verdad?, va a ser aquí y los tiro de este lado. Ahí está, esta gente ya tiene bastantes cofres ahí. Creo que más bien me pasé de verga con tanto hielo. Uy, espera. Ahora. Espera, espera, hueputa, para el otro lado. Dios santo, es que no vaya demasiado rápido, pero es que yo creo que esa no es la forma más rápida de ir por el nether. Pero, ya no voy a dejar. Dervi. Puta Voy a ir viendo para acá más fácil Voy a hacer más Bueno, primero voy a pasar todo lo que pasa aquí Sobre el hielo Sí, creo que ponía trampillas Pero la forma más rápida es poniendo Raíles, pero se ponen Bueno, raíles, como es que se diga Pero se ponen como ¿Cómo lo explico? Como dando la vuelta Uno tras otro Dando la vuelta, o al menos esa era la forma Más rápida hace un tiempo, no sé ahora ¿Cómo será? Me compré un triple con bacon Ayer mi tata me decía Si quiere McDonald's y yo claro Sí, seguro no Hijo de puta Ay, pero ya no Esta mierda, espere Pero esto no Ya Ya, sí Bueno, debo siempre con bacon Que hijo de puta más dichoso Y ya está en teoría Creo que ya todos los lados tienen Estas varas, botes y todo Dios, es que va a estar varas Tengo muchas cosas ahhh voy a terminar de llenar esta hora ahí ya creo que puedo hacer otro, no? ah no, por uno no me alcanza ehhh yo no voy a dejar este hielo aquí donde más puedo dejar hielo? no, este cofre, este bote es el mío que fina boteando la casa Vehicle Junior y que asco, agua perdida a ver por qué el King, por qué? le salió mal o algo, mira se pasó el bote puta, no le puedo pegar bien le quisiera hallar toda esa cara, en donde? en insta dice apenas está amaneciendo parece, el malo sigue usted madre, ni idea, no sé quién es, no sé cómo se llama, capaz se llama igual pero nunca lo he visto no me gustó y pedí una de pollo con queso, estaba más o menos, pero la Whopper no me gustó nada, nada man, el Burger King es una mierda muy honestamente, evítelo, siempre que pueda digamos tipo no sé, yo no entiendo a la gente que le cuadra bueno esto está vacío no, no puedo quitar mi barco por avión a ver, voy a pasar este poco de mierda en mi inventario, este es mi pico la verdad es por el arco, pero no era el barco ah, mi arco estaba buscando el inventario era Viper ey, sapo denme el mío esperas Ejo el puta ahí está si y la verdad saben que no duerman, madre, para yo arreglarle el pico a este madre porque es buenísimo, si no saben que pedir, porque la Whopper es... si, la Whopper es una mierda, madre no, en general, madre no sé Burger King a mí no tipo, si puedo pedir de otro lado, prefiero otro lado antes que Burger King bueno, chilaquiles, sí, padre bueno, usted puede creerme que yo nunca he comido chilaquiles nunca he tenido ese placer, madre porque se ven riquísimos los hijos de putas, pero nunca, nunca he probado esa vara a ver su pico es como el suyo, pero sin, sin, sin touch es curioso, regularon el ataque de los enemigos, si no me volvió a morir es que, madre es que, madre güey, puta, Viper, que no testea los plugins, madre que colero Viper es el típico que se vuela la base de datos de producción, madre a ver el arreglo que hice, aquí arriba a ver el arreglo que hice, aquí arriba yo pensé que decía de su casa, idiota no de la vara de mobs oh, pedazo de hijueputa, madre yo lo había entendido de su choza, madre no aquí, madre que ser más hijueputa, madre pero voy a buscar si hay algo con respecto a que los bichos no exponen de día no aquí, ¿qué es aquí? no aquí, ¿qué es aquí? bueno, no dice nada, que bien sirva, bueno y no dice nada, que bien sirva, bueno Porque mi puta sabe que esta hora de nada me dice Pero esta hora para hacerse de noche Voy a asumir que esta hora si esta digamos En teoría siempre tuvo que estar en truco Estas disponibles si no Es que si no que plugin puede estar causando eso Que no exponen de día La hora que decía aquí era No tenerla sobre agua Que decía algo eso Pero que justo esta hora Bueno no tampoco Bueno una parte si esta sobre agua Pero aun así Tipo en la noche funciona bien Entonces no tengo idea de porque puede ser Quizá el plugin que yo puse Y cual plugin puso usted Uy puta Ninguno no soy mod Ah bueno Buena suerte Alemano y buenas noches A mediodía Dima igual Buena suerte Playa Ahí lo vi En el momento En el momento Gracias. No, y aquí lo que... No, es que lo que encontré aquí es de un madre que lo tenía pero en peaceful, entonces no... No spawneaban, pero es que en las cuevas sí spawnean bien, es que eso es lo que yo no entiendo madre. No sé, me pongo a ver eso después. Ya al menos se está haciendo de noche supongo. Puta. Madre, pero estos si de puta sí que son cochinos, ¿no? ¿Dónde dejan todo tirado, güey? En vez de quemarlo o algo. No suena nada, playo. Es que durante el día no spawnean nada. Es en la noche donde empiezan a spawnear cosas. Eso tengo que revisarlo, ¿por qué? Porque no debería, güey. Y si hacemos la granja pesada, es vara que eso lo genera en la noche. Si no regresas, ¿qué qué? Y probar. Puta, no es como que tenga nada mejor que hacer ahorita mismo. A ver cuál... En el server properties, quizá... Bookit.jml... Podría dormir, madre. No, que ningún hijo de puta duerma. Ven a ver, madre. Estoy yendo para arriba, no creo que tenga nada que ver. Ah, digo, y es real, es decir, ¿no? Nada más quiero arreglar el pico este y ya me largo, güey. Vamos a ver, tickets, pero... Animal Zone 400. Monster spawns 2. Tipo, no entiendo, güey. Spawn Monsters True También está Está todo normal Podría poner que spawnean más bichos Pero en las cuerdas van a salir un verga Y ahora no sale ninguno aquí Lo que pasa es que bajo un toque Y luego vuelvo a subir Aquí no pueden salir en principio Porque son slabs Entonces no entiendo O no se Es que no Porque todo de abajo está todo cerrado No deberían de poder spawnear No sé si No pero es que no Iluminar la parte de arriba tampoco es como que joda Voy a aumentar el límite de monstruos que spawnean Claro que lo pongo en 100 Ahorita está en 70 Lo pongo en 100 A ver qué tal Aunque claro Eso también va a aumentar en las cuevas Esa es la vara Voy a poner en 85 Y luego búscanos plugins A ver si hay alguno que está afectando eso Que bien la noche funciona Madre super bien hasta ahora No ve ya empezaron a spawnear Y ahora no ve Empiezan a caer y caer Los de putas Otro puede ser El paper Word defaults Pero eso no sé si es un plugin Porque yo paper Lo había puesto Pero otro ahora Lo tengo que revisar Es que hay que revisar Plugin por plugin Aunque me da a mí Que es algo del red protect También Madre no sé por qué Es hijo de puta Ese malparido Es como que el único Que afecta a todo ese tipo De mierdas Ya tienes aquí Paper remapped Para esto Estas son otras varas Red protect Propiedades Ahorita busco algo de mobs Ahí a ver qué A ver Ok no Esto no es Entra alguna luz Para un hueco O algo Madre no Yo me subí a revisar Ayer Ayer o antier No me acuerdo cuándo fue Yo subí a revisar Y madre no No hay ninguna luz No hay nada Es que eso es lo que Yo no entiendo Eso es lo que No me hace nada De sentido Tipo está todo Perfectamente Cerrado Puta me salí de todo Plugins Red protect Config A ver si que hay algo Mobs Lo único que dice Cerca de los mobs Está puesto en true Digámosle Que si pueden Si pueden Spawnear Los circuitos O monsters Está en true Si no No entiendo Pero ya ahora Ya no sirve Y no Y solo vemos Tres en el server Sirvió super bien Por un momento Y luego dejó de servir Es que ¿Cómo al otro Hijo de puta Puede ser Madre Y tampoco Aquí uno puede poner Como una lista negra De bichos Que no spawnean Pero no hay ninguno Ahí Y no No hay nada Cerca de esto No hice nada De spawne Que putas Madre ¿Qué será? Y es que Esto no está En ninguna región ¿No? No está puesto En ninguna región Esto Pero eso Tampoco Tendría nada Que ver Y es que Ya está amaneciendo Y no Máe Y no salió Nada Y no le voy a poder Arreglar el pico A este hijo de puta Estoy pensando En cuál otro Hijo de puta Puede ser Madre Se imagina Se imagina que sea El de que Con que un jugador Duerma Empezó a funcionar Mal de pronto Empezó a funcionar Mal de pronto Y si hubiera Y si hubiera cambiado algo Hubiera tenido que reiniciar El server Nadie lo tiene Poniendo placas De presión Para la puerta Que afan Mediatixpedi Y todos los bichos Le salieron a usted A mí no me salió Nada de aquí Tipo no entiendo Mal Porque no Spawnean Nada Y eso es seguro Que aunque ustedes dos Se salgan Mal No spawnearía Casi que nada Esa es la vara Mal Eso es lo que yo Yo no entiendo Eh No Esto no tiene Nada Con spawn O con mobs Te voy literalmente Siguiendo Plugin Por plugin Y ninguno Ay Güey Puta Hacer una página De esta Mmm A ver Paper Glow All Moths No dice nada Spawn Dimension Time For Custom Dimension Time For Custom Spawners No sé Qué puta Sería eso No dice Nada Acerca De los bichos Que pueden Spawnear A esta Ahora A ver Block Updates Selvature Splend Updates Merchant Updates Autoconfig Distance Adicione Asi Adicione Asi 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 Servidores Servidores De autenticación La puta Madero ¿Me Para ver A ver Loco Por revisar Algo Que no Sé Qué Putas Es Número Ah no, esto sería para mobs Completamente personalizados Ahí cayó un hijo de puta Ah, proxys Bungie Core, todo esto está normal Spawn Limiter, Income Podcast A ver Ah no, Spawn Limiter, no Spawn Limiter Bueno, esto todo está normal Hyperworld Default, vamos a ver aquí Mobs Mobs, can always pick a loot Ok, esto está normal Spawner, Nerf, Mobs, Jump No sé qué mierda es eso Bien, pero spawnean 3 y ya no spawnean nada más A este paso voy a durar 3 horas Para arreglarle el pico a este hijo de puta No sé qué es ¿Estén es increíble especial? Ok, ay, no, esta es vara, esta no la voy a dejar activado Dispawn ranges Mira, puedo aumentar la vara de cuando despawnan los bichos y todo Si no lo entiendo, güey Todo está normal, güey Monster spawn max, light level, está en default, también Spawn limit está en menos uno, que si sea en menos uno es que puedes poner toda la cantidad que sea Tracking range en default, si no, tipo, no entiendo, madre Ve, y ahora están saliendo, tipo, va como por ráfagas esta vara, ¿no? Bueno, vamos a tener que hacer la vara pichua Tipo, porque yo siento que esta está funcionando como el puto culo, mano, ocupamos una granja de XP buena Esta del orto, madre Tipo, vamos a tener que hacer la buena porque no tiene sentido, tipo Todo, todo está teóricamente hablando normal Tipo, no hay nada Que haga como que cambie, que spawneen los bichos Y no es nada del fabric, tampoco, no sé, no entiendo, ni nada así No tendría nada que ver Tipo, hoy ya no lo vamos a hacer, pero otro día Bueno, el TPA no va a tener nada de eso, obviamente No, y siempre suele ser del mismo bicho lo que spawnea Digamos, si spawnea un creeper, salen tres creepers más Mientras así por el estilo y tal Eso es lo que no le veo lógica tampoco ¿Cuál otro puede ser? El set home, no creo ¿Cómo lo puedo poner monster? Tampoco, eh, si no, spawne, no No, no, esta nada que ver Si no, no, nada que ver aquí con lo que sale en esto Si no, no sé No sé, no entiendo, no sé si es que capaz lo tuvimos que haber hecho más alto Pero tipo, cuando hagamos la pichua le voy a decir a Ale que la hagamos aún más alto Tipo, si esta la hicimos en la 215 La siguiente la hacemos, tipo Que la parte de arriba sea donde estén los cofres Para que la vara esté aún más arriba Aunque no sé cuál es el límite de... Yo creo que no tendremos problemas con el límite de la vara Uy, pero yo creo que el directo lo dejo por aquí, madre Voy a... Me voy a quedar por aparte yo arreglando el pico de este hijo de puta, madre Eh... Así que eso, madre, yo me retiro por el día de hoy Eh... Nos vemos seguro Eh... Mañana, no sé, mañana capaz en la noche, un ratillo, igual que hoy Tipo con eso de las 9, 10 o así Eh... Si no he pasado más Buenas noches, madre Se me cuidan, muchas gracias por pasarse más Hasta luego